Saluditos mi gente, que es la que hay, les habla Isa, la diva de lucha libre online Y hoy no se tienen que preocupar porque miren, estoy bebiendo agua Pero miren el vasito en la que estoy bebiendo esta agua, miren que lindo Este vasito me lo regalaron cuando fui al concierto de Bad Bunny aquí en Puerto Rico Sé que me preguntan Isa, ¿por qué tú hablas de eso? Les explico Es porque WrestleVotes está reportando que la WWE quiere entrar a una celebridad para Wrestlemania Y que el nombre es Top Secret Y en mi opinión, no hay mejor celebridad que traer que a Bad Bunny Obviamente ya se va a cumplir el aniversario de la primera vez que vimos a Bad Bunny en la televisión de la WWE Lo vimos el año pasado en el Royal Rumble cuando cantó su canción Booker Team Ganó Grammy toda esa canción Eso fue durante la era de Thunderdose Qué pena que fanáticos no pudieron disfrutarse ese performance en vivo Pero vimos que el Miz le hizo una oferta backstage La cual Bad Bunny respetuosamente le dijo que no estaba interesado Eso hizo que el Miz le destruyera a su equipo de DJ Así que cuando Bad Bunny vio eso Salió en Fogodown Y con la ayuda de Damien Priest Ahí se les tiró encima a Miss y a Morrison Y ahí comenzó el camino para Bad Bunny a Wrestlemania Oigan, y si ustedes han visto las entrevistas que él ha hecho Que dijo él, se mudó para Orlando Estaba en el Performance Center tres, cuatro veces a la semana entrenando Y... Y... También estaba haciendo sus apariciones Aparte de estar en casi todos los episodios de Monday Night Raw Camino a Wrestlemania Todo culminó cuando Wrestlemania nos hizo bien orgullosos a todos Porque su performance estuvo excelente ¿Se acuerdan ese Canadian Destroyer que dio fuera del ring? ¡Ah! Excelente Y él y Damien Priest ganaron su pelea Y se robaron el show en la noche número uno de Wrestlemania O sea, WWE No tienes que buscar lejos Lo tienes ahí, llámalo Todavía tienen el número, ¿verdad? Mándelen un mensajito de texto Sabemos que la WWE se despidió de él al otro día Cuando anunciaron que Bad Bunny se iba de concierto Vimos el video que Triple H le entregó el micrófono Y de hecho, este lunes lo mencionaron en Raw ¿Pero qué mencionaron? Ellos mencionaron que Bad Bunny acaba de anunciar su segundo tour de este año So, obviamente Bad Bunny va a estar bien ocupado en el 2022 Tiene dos tours Él dice que va a sacar otro álbum So, tendrá tiempo Bad Bunny para acomodar otro programa con la WWE Y si no es Bad Bunny, ¿quién? ¿Quién puede ser ese nombre tan secreto? No puede ser Rock Porque Rock no cuenta como celebridad Es parte de la WWE So, ¿quién le gustaría ver ustedes? Ya sabemos que tienen a Johnny Knoxville Pero ese nombre no es secreto Porque ya lo anunciaron Él va a ser parte de Royal Rumble So, en mi opinión WWE Ya ustedes tienen una relación con Bad Bunny Y ya los fanáticos lo quieren Y a mí me encanta cuando tienen una celebridad Que es fanático de la lucha libre Porque lo entienden Y le dan Entienden lo que los fanáticos quieren Respetan más So, me encantaría que fuera O Bad Bunny O otra celebridad que fuera fanático So, díganme ustedes ¿Le encantaría ver a Bad Bunny otra vez? ¿Está envuelto en Resomenia? Y si ese es el caso ¿Contra quién le gustaría ver? ¿Contra quién lo ponemos a pelear? ¿Lo pondrían de par otra vez? ¿Lo pondrían de pareja con Damien Priest otra vez? ¿Lo ponemos a pelear solo? Déjenme saber en los comentarios ¿Qué opinan ustedes Que WWE puede hacer con Bad Bunny? Y si ustedes piensan Que a lo mejor el horario de Bad Bunny Está muy ocupado para Resomenia ¿A qué otra celebridad le gustaría ver en Resomenia? Déjenme saber Saben que yo los leo en los comentarios Y les respondo Mis amores Me pueden seguir en todas las redes sociales NYC, Demon Diva En Twitter, Instagram, en YouTube Tengo muchos videos Tengo muchos proyectos Por ahí me pueden conseguir Les hablo Isa Exclusivamente para Lucha Libre Online La marca número uno De Pro Wrestling Y con Bad Sports En español Adiós Adiós